Aurora está viviendo un desafío sin igual Pero ella no está sola, la familia, su doctor Y un gran equipo de salud, la atenderán con mucho amor Yo sé que puedo, me cuidaré Yo sé que puedo, yo seguiré Hoy presentamos Proceso de Quimioterapia Hay que seguir ¿Cómo te sientes, hijita? Cansada, siento que no tengo fuerzas Es normal que estés cansada, Ororita, estás haciéndolo muy bien ¿Pero cuánto tiempo más voy a estar así? Extraño estar en casa con el abuelo y con mi hermano, ir al colegio, sentirme bien Todos te extrañan a ti también y te mandan muchas fuerzas para que te cures pronto ¿Y si no me curo nunca? ¿Por qué piensas eso, hijita? Estamos haciendo todo lo necesario Tu cuerpo es muy fuerte Y con la ayuda de las medicinas estás logrando vencer el cáncer Eso dijo el doctor Francisco, ¿te acuerdas? Sí, el doctor Panchi ¿Qué tal si te cuento una historia? Sí, atento, osito Este cuento se titula Daniela era una niña muy curiosa Vivía en la selva del Perú Le encantaba andar descalza, sin zapatos y sin medias Pero siempre tenía mucho cuidado con no pisar a las hormiguitas Un día, mientras su mamá cocinaba un rico paiche Daniela se puso su sombrero y decidió salir a explorar Pero apenas había dado tres pasos, una espina pequeña entró en su dedo meñique Hay que seguir, pensó Daniela y siguió caminando A lo lejos, Daniela vio a una mariposa hermosa de ocho colores Que se posó en una rama Comenzó a trepar el árbol donde ésta se había posado Pero resbaló y se raspó la rodilla La mariposa salió volando Hay que seguir, pensó Daniela Se sacudió y siguió caminando De pronto, comenzó a correr un fuerte viento Y el sombrero de Daniela salió volando Era su sombrero favorito Daniela se quedó triste por un momento Pero pensó Hay que seguir Se refugió debajo de unas ramas y esperó a que parara el viento Caminó hasta la orilla del río y se encontró con el atardecer más hermoso que había visto en sus siete años de vida Qué bueno que seguí, dijo Y volvió a casa para contarle a su mamá toda su aventura Qué día, papá Aurora se quedó dormida al final de su quimioterapia de hoy Ay, pobrecita ¿Cómo no se va a quedar dormida con todos los medicamentos que le ponen? Papá Ya hablamos de esto Es lo que Aurora necesita para curarse Comer bien y tomar vitaminas es lo que necesita Salir a la calle Pasear ¿Cuándo has visto que la cura de una enfermedad sea peor que la enfermedad? No es así, papá Hay momentos muy duros y muy difíciles Pero el doctor Francisco me ha dicho que todo está avanzando muy bien Las enfermeras atienden todas las molestias de Aurora Y las psicólogas siempre están dispuestas a escucharnos y a preguntarnos cómo nos sentimos Ay, mi dietecita ¿Cómo te sientes tú, papá? Yo, pues triste de ver a Biaurelita sin su cabello Tan bonito Sí, pero volverá a crecer cuando termine el tratamiento, papá Me gustaría que estuviera en casa para poder cuidarla yo Verla en persona y no por videollamada Poder abrazarla y estar juntos en el jardín A mí también me gustaría que estemos todos juntos como antes Pero dime, ¿cuánto tiempo más vamos a estar separados? Los primeros seis meses son intensos, pero después de eso ya se verá La extraño, pero quiero que se ponga bien Tengamos la esperanza de que así será Ay, me siento relajada Cansada y relajada Antes solo me sentía muy, muy cansada Y triste ¿Te acuerdas cuando me ponía a llorar y te decía que quería irme a mi casa? Pero luego vinieron unos payasos a visitarme y me hicieron reír mucho Y también me enseñaron a respirar Mira, tomas aire Cuentas hasta tres Y botas el aire Hace que te sientas mejor He pensado en regalarle esta pintura a mi hermano Leonardo ¿Qué opinas? Es un circo Aquí está Leo Aquí mamá Aquí el abuelo Y aquí estoy yo Es a donde quiero ir cuando me cure A veces pienso que no me voy a curar Y que me voy a quedar a vivir aquí para siempre Pero mi mami siempre me dice que es normal que piense en todas esas cosas Y que no todo lo que pienso va a suceder Curioso, ¿no? El Dr. Panchi me dice que lo estoy haciendo muy bien Y yo le creo al Dr. Panchi Se nota que sabe un montón ¿Descansamos? Aunque sea difícil Aunque parezca imposible Es importante que nuestros hijos e hijas sigan con su tratamiento A pesar del dolor y de los momentos duros No hay que abandonar Un día a la vez Yo sé que puedo, yo seguiré Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú Gobierno del Perú